Música 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 Porque voy corriendo a una velocidad No es seguro que pueda frenar Que en movimiento me deje trampar Ya no hay nada que darme Que en movimiento me deje trampar Ya no hay nada que darme Que en movimiento me deje trampar Ya no hay nada que darme A mediados del ochenta y ocho Vine al mundo a descubrir el oro La nostalgia es de mi hermano Ricos por ser adecuada A mediados del ochenta y ocho Amantes de mi anillo A mediados del ochenta y ocho A mediados del ochenta y ocho A mediados del ochenta y ocho A mediados del ocho